Leonardo Cano, eres uno de los cofundadores de Madera Plástica Mendoza, una empresa que la verdad que admiramos muchísimo por su labor y se dedican al reciclado de plástico. Leonardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buen día, bienvenido. Un gusto recibirte. No, gracias a vos por tu tiempo. Muchas gracias. Bueno, contanos, contale a la gente, ¿a qué se dedica esta empresa Madera Plástica? Bueno, Madera Plástica es una idea de tres amigos, Carlos Arce, Pío Morice y yo. Que les mandamos un gran saludo. Que les mandamos un gran saludo. Que en el 2018 veíamos la problemática del residuo plástico, la tala de árboles y decidimos hacer algo al respecto. Empezamos a investigar a ver qué podíamos hacer con todo el residuo plástico que había por todos lados, que es tan común. En ese momento me acuerdo que era todo el momento de la gran isla en el Pacífico de residuos y demás, que era impactante. Y empezamos a investigar, descubrimos la Madera Plástica como un recurso, que un recurso nos permitía reciclar, sobre todo el plástico de un solo uso, el plástico de difícil disposición, ese plástico que es más difícil de reciclar. Y dijimos, vamos por ahí. Y ahí empezamos un camino que fue interesante, que fue primero cerrar un acuerdo de colaboración con el municipio de Junín, que bueno, siempre agradecidos con ellos, porque la verdad que nos ayudaron muchísimo y nos siguen ayudando en este desarrollo. Y ahí empezamos a crear alianzas con recuperadores urbanos, empresas, las chicas de Botellas de Amor, que se les mandamos un saludo. Mirá, ahí está la imagen, ellos son tus socios. Ellos son mis socios, Carlos y Pío. Y ahí cosas que vamos desarrollando todo el tiempo, perfiles. Empezamos con los postes para Viña, que era como el producto que dijimos es para Mendoza. Ajá, claro. En Mendoza todos los años se recambian una gran cantidad de postes de madera, porque se quiebran, porque por la humedad se rompen, por la cosecha mecánica se rompen. Entonces dijimos, bueno, desarrollemos esto, hicimos unos prototipos. Mucho más duradero incluso. Muchísimo, no se pudren, no se rajan, no se astillan. Así que tienen muchos beneficios, sin contar que cada poste recicla más de 10 kilos de plástico, ¿no? Entonces, es mucho, es mucho. La verdad que es de gran impacto ambiental, social y económico. Buenísimo, la verdad. Bueno, esas imágenes que vemos en pantalla, entonces son piezas que simulan ser una madera, pero están hechas de plástico, ¿es así? Sí, 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 exactamente. Le hacemos un proceso. Pero estéticamente es perfecto. Sí, totalmente. De hecho, nos pasaba al principio, cuando teníamos muy poquitos postes, que íbamos a una finca donde habíamos puesto alguno de los prototipos y no lo encontrábamos, así que recorríamos la finca. Mirá, claro, no se diferenciaba cuál era madera y cuál plástico. No, 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 cuesta, cuesta encontrarlo. Mirá qué bueno. Me encanta. ¿Y cómo es el proceso para llegar a esto? ¿Cómo una botella de amor, por ejemplo, que las mencionabas, puede llegar a transformarse en uno de estos objetos? Bien. El proceso más grande es la recolección y la separación. Creo que ahí hay una clave en todo esto. Nosotros somos una parte chiquita del proceso, pero la gran dificultad está en juntarlo, separarlo y que nos llegue a la planta. La mayor parte viene de donaciones. Hay una parte que es de botellas de amor, una parte muy grande que trabajamos con recuperadores urbanos, con la cooperativa Recuperadores de la ciudad de Mendoza, el Coreme, la Chica de los Triunfadores, la cooperativa de Guaymallén. Estamos empezando a trabajar con diferentes cooperativas y ellos juntan un tipo de plástico y todo lo que estaban tirando, nosotros empezamos a comprarles ese tipo de plástico. Entonces colaboramos con sus economías también. Ahí lo traemos a la planta, lo molemos, preparamos la mezcla especial y después lo derretimos y le damos formas, le damos diferentes formas, o sea de postes para viña o postes cuadrados, postes para cierres perimetrales, postes para el campo. Se están yendo muchísimos postes a Buenos Aires porque han visto que para los cierres de campo sirven muy bien, entonces están viajando para Entre Ríos, las otras provincias, así que muy contento. ¿Y varía mucho el tema de peso y eso con los de madera, por ejemplo? En dimensiones similares el peso es parecido, es parecido. Acá creo que la propuesta que nos preguntan mucho y el peso, el peso es muy similar, pero le aporta un montón de características que hacen que sea totalmente elegible entre si uno elige la madera o un poste de plástico reciclado, sin contar que evitas la tala de árboles, reducís la tala de árboles. En Mendoza, imagínese, se usan casi 5 millones de postes por año, nada más que recambio de postes que se rompen, o sea que el impacto ambiental y el impacto en recuperación de plástico es gigante, sobre todo que es el plástico este de un solo uso, este plástico que es difícil de recuperar. Claro, y que de hecho son los descartables de nuestra casa, ¿no? Los descartables. La botella de gaseosa, de shampoo, todo el paquetito de galletas. El sachet de leche, claro, el paquete de fideos. La verdad que uno cuando empieza a ver en su casa qué es este plástico de un solo uso, el sorbetito, el sorbete, las bolsas de supermercado. Cuando uno empieza a ver, está en todos lados el plástico. Impresionante. Está por todos lados. ¿Qué cuidado tiene vinculado al fuego, por ejemplo, a ese nivel de exposición? Bueno, la madera plástica, por este tipo de proceso, es antiflama, o sea, si uno no tiene flama directa, no se prende. Sí, obviamente es plástico. En temperaturas extremas se va a prender fuego y se va a derretir. Pero hemos hecho pruebas de fuego con respecto a la madera, dura cinco veces más, por ejemplo, con respecto al fuego. Entonces, y si no tiene, sí, 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 muchísimo, muchísimo. Y si no tiene fuego directo, se apaga. Se derrite como una vela y después se apaga. Y la importancia, además de que el que quiera sumarse, el que quiera hacer su botella de amor, que va a terminar en maderas plásticas, coloque únicamente plástico, porque nos contaban las chicas que en algunas ocasiones habían añadido algún material que llegó a dañar la máquina. Sí, tuvimos, a ver, esa mala experiencia que, bueno, vamos aprendiendo de a poco. Muchas veces la gente, en este afán de colaborar y reciclar, nos pasó hace muy poquito un rulemán. Eso, cualquier tipo de metal que vaya, hace que todo lo que son los molinos con los que nosotros molemos el material, se rompan las cuchillas y eso nos genera que estemos por ahí semanas sin trabajar, porque no podemos moler. Y eso demora todo, ¿no? Atrasa todo el proceso. Es muy importante que sea plástico. Si nos preguntan, ¿qué plástico? Cualquier tipo de plástico. Lo importante es que no vaya ni arena, ni piedras, ni metales, ni papeles, ni tela. Es importante recalcar eso. Sí, sí, sí. Y yo tratando de comparar para ver todas las ventajas que tienen, obviamente, la durabilidad. Bien, la durabilidad, no tenemos, a ver, no tenemos un estudio científico hecho de nuestros productos. Sí sabemos que el plástico tarda 40, 50 años en degradarse y por ahí hablan de 400 años. O sea que estimamos que la durabilidad va a ser 20 veces mayor a la madera. Estamos en algunas pruebas de su degradación con los rayos ultravioleta, con la humedad, con el clima y demás. La verdad que las respuestas son buenísimas. Nosotros tenemos hace dos años algunas muestras plantadas en algunos lugares y la verdad que están impecables. No pierden flexibilidad. Están como, la verdad que uno los toca y están iguales. Así que estamos contentos con el resultado final de lo que estamos haciendo. ¿Y ven que en los últimos años cada vez más gente se compromete con este proyecto y acerca sus donaciones? ¿Cada vez llegan más botellas de amor, por ejemplo? Ha habido un cambio que se nota en los últimos dos años y lo puedo decir en Mendoza. Ha habido un cambio grandísimo tanto en la ciudadanía que empieza a entender el concepto del reciclaje y la separación en origen. Uno ve que las botellas de amor empiezan a llegar cada vez más, mejor hechas, más compactas. Ah, eso está bueno. No sé si aumenta en cantidad, pero porque hay como un grupo de gente que se ve que se mantiene, habría que ver la forma de captar mayor cantidad de gente. Pero se van sumando, se van sumando todo el tiempo porque hay diferentes campañas en los municipios que estamos ya trabajando con seis municipios de Mendoza que se han sumado en esta iniciativa. Entonces ellos las juntan y las llevan a la planta de reciclar. Perfecto. El impacto en la sociedad entonces es positivo. ¿Y en las empresas? En los que pueden adquirir estos postes o estos objetos reciclados. Sí, las bodegas, diferentes empresarios viñateros que tienen sus fincas van comprando los productos. También hemos empezado a desarrollar mobiliario urbano. Bueno, los carteles del parque de montaña de acá de Mendoza son de madera plástica. Ahí hay como 3.000 kilos de plástico reciclado. Impresionante. Entonces hemos empezado a entrar en otras industrias como por ejemplo el agro ganadero que empieza a decir che, me sirve para hacer el cerco perimetral que lleva electricidad para los animalitos. Claro. Bueno, empiezan a buscarle otros usos y cada vez se va extendiéndola. Por suerte se va tomando la madera plástica como un recurso que reemplaza la madera y que es más eficiente. Sí, aparte de inagotable me imagino la posibilidad de crear a la hora de generar distintos productos como también se hace con la madera. Y es plástico que no termina en la basura. Exactamente. Que ya no sirve entonces le encontramos otra función. Claro, que ya no sirve. Cierra por todos lados. Por todos lados. Totalmente. Bueno, Leo, quería preguntarte cómo pueden hacer para contactarlos alguien que quizás tiene juntado mucho plástico en su casa y que quiera reciclarlo o no sabía dónde llevarlo. ¿Cómo pueden hacer para hablar con ustedes? Bueno, nosotros estamos y nos buscan por maderaplasticamendoza.com o maderaplasticamendoza si lo ponen en cualquier red social aparecemos. Ahí tenemos el Instagram en pantalla. Excelente. Ahí tenemos a Ró nuestra community que nos maneja las redes y siempre las mantiene al día. Y después con el tema ir a los diferentes puntos de acopio si por ahí tienen un poquito de plástico en la casa y han juntado por lo menos el municipio de Mendoza Guaymallén Junín Godecruz ya tienen lugares de los centros verdes para ir a depositarlos. Eso por lo general nos llega. Buenísimo. Bueno, Leo, la verdad que te agradecemos nuevamente por tu tiempo y los felicitamos a vos y a tus compañeros por esta labor tan hermosa que hacen. Sin dudas va a tener un gran impacto. Lo tiene hoy por hoy pero a futuro esperamos que siga creciendo porque es súper indispensable para nuestra provincia. Bueno, Leo, gracias. Muchas gracias.